En la Fundación Infinito Más Uno queremos producir una película sobre la familia, porque es urgente pasar a la acción y necesitamos tu ayuda. En el año 2019, solamente en España, hubo 110.000 rupturas matrimoniales, es decir, una media de 12 divorcios por hora, un divorcio cada 5 minutos. Y en el resto del mundo la estadística es igual de dramática. Podemos ser espectadores de esta pandemia de rupturas familiares o hacer algo que ayude, algo que ofrezca esperanza basada en casos reales de éxito. Y podemos hacerlo utilizando precisamente uno de los canales más eficaces en la transmisión o en la destrucción de los valores familiares. Me refiero al cine, a las películas. Con vuestra ayuda haremos una película 100% optimista, porque creemos en la familia y no nos conformamos con diagnosticar el problema, sino que queremos ofrecer soluciones esperanzadoras. 100% divertida, porque la comedia, el humor, es eficaz para plantar cara a cualquier conflicto. 100% navideña, porque creemos que la Sagrada Familia no son unas figuritas que sirven para decorar el portal de Belén, sino que realmente pueden ayudar a prevenir y a resolver cualquier problema familiar. Y 100% musical, porque se dice, y es verdad, que la música amansa a las fieras. Una película para toda la familia, que refuerce la unidad entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, con los abuelos, hasta con la mascota, porque todos somos familia, en la salud y en la enfermedad. Para poder producir esta película necesitamos tu ayuda, tu implicación, porque esto es un trabajo en equipo, en familia. Si queremos que este proyecto sea un éxito, necesitamos a personas que se sumen con generosidad, con confianza, conscientes de la urgencia de esta misión y de la oportunidad magnífica que ofrece el cine para ayudar a las familias. Así que esta es mi invitación a la fiesta. Súmate a este crowdfunding, descubre los regalos que hemos preparado para ti en agradecimiento y juntos convirtamos este proyecto en una realidad. Bienvenidos a la familia. Gracias. Gracias.